¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bah, bah, 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 besémonos la boca entonces! ¡Bah, bah, 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 besémonos de noche, besémonos al corpés! Cuando afuera hay follón y te enteras por la radio Y chillando a todas vos ya que no te escuchan más Cuando el mar está tan negro que no parece cierto Hoy es tiempo de vendimia y trabajas solo tú Se te escapa una blasfemia y te ponas a rezar Cuando viene primavera, una vía como la nieve Piensa que estaré contigo allí Entonces va, 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 besémonos de noche Entonces va, 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 besémonos de nuevo Va, 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 besémonos el cuello, besémonos el sueño Va, 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 besémonos los ojos Va, 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 besémonos la boca Entonces va, 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 besémonos de noche Besémonos el corte Va, 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 besémonos de noche Entonces va, 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 besémonos 10 horas y luego Va, 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 besémonos el cuello Besémonos el sueño Va, 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 besémonos los ojos Va, 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 besémonos la boca entonces Va, 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 besémonos de noche, besémonos a golpes Besémonos, 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 sí, besémonos Besémonos, 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 sí, besémonos ¡Gracias!